Desde inicios de este 2019 la congestión ha sido habitual en calle Filippi, Holandesa y Senador Esteban S, producto de la construcción del colector San Martín. Mega proyecto que busca acabar con estas imágenes. El inicio de los trabajos obligó a desvíos y los conductores deben soportar varios minutos extra sobre sus vehículos para llegar a destino. Cuesta un poquito avanzar a casa, hace un taco y aparte que ahí hay un Seal Paso y se acumula un auto desde la calle anterior que es San Martín. Así que más o menos complicado llegar, pero se hace lo que se puede. Deberían ponerle restricción a los particulares, es lo mejor. ¿Y ahora se atrasa más aún el colector? Más todavía, en vez de darlo ocho vueltas lo estamos dando cinco, seis. Más o menos, súmale como diez minutos más en cada trayecto, como diez minutos aproximadamente. Depende del flujo, la mañana es complicado y a esta hora de almuerzo también es complicado. La primera etapa del proyecto comenzó hace una semana. Así, para inicios de marzo estaba prevista la entrega de una de las pistas. Decisión que se postergó algunos días. Fue el Ceremi de Obras Públicas quien confirmó la decisión y además ratificó el despeje de Avenida Alemania. Habíamos dicho que el día 10 abriamos una pista y el 24 completamente. Hicimos algunos cambios por el tema de seguridad. Nosotros el día 21 de este mes vamos a tener despejada y abierta tránsito Avenida Alemania. Pavimentación, relleno de excavaciones e instalación de señal ética son parte de las labores que faltan en la pista sur de una de las principales arterias de la capital de la Araucanía. Una vez finalizada la primera etapa se considera la intervención en calle Senador Estebanes. En el caso de Senador Estebanes, hasta el 30 de abril solo vamos a cortar una vía, va a seguir a tránsito. Luego de abril tendremos que cortar definitivamente también la arteria completamente. Para fines de este año está previsto comenzar a entregar una obra que el próximo invierno tendrá su prueba de fuego. Colector San Martín que enviará las aguas lluvias directo al río Cautín, evitando anegamientos en Avenida Alemania. Por ahora los trabajos siguen en su primera etapa, los que generarán más de algún dolor de cabeza a los conductores, al menos durante las próximas dos semanas. ¡Gracias!